Buenas tardes. La oposición le tiene mucho miedo a una transformación verdadera. Están acostumbrados a los vicios del pasado. Recuerdo muy bien mi llegada a la Cámara de Diputados Federal. En una reunión que tuvimos con la Secretaría de Salud Federal, donde nos informaban que el principal problema en México era el robo de medicamentos. Y tienen tanto miedo que prefieren que las cosas sigan igual, a buscar métodos que van a cambiar este país. Estoy convencido que los 36 millones de mexicanos votaron por la esperanza, la esperanza que hoy está transformando México. Es cuanto. Gracias.